Muy buenas tardes aficionados al fútbol americano, nos encontramos en la jungla del Jaguar en Coacalco, Estado de México, para presenciar este primer encuentro de temporada regular en categoría AA. El equipo de los auténticos Jaguares de Coacalco están recibiendo a los Osos de Toluca, a punto de iniciar este emocionante encuentro Liga Onefa 2022. Estamos en la ceremonia de capitanes por parte de los auténticos Jaguares, ahí está Karim, número 3, Ángel, número 12, Edaí, número 13 y el número 87, Eduardo, el Toro. Ellos son los capitanes por parte del equipo de auténticos Jaguares, a punto de iniciar este emocionante encuentro a través de la señal de Vision Sports, Eduardo Hernández, ¿quién les habla? Ahora, el equipo de los Osos será el encargado de venir con la patada de Kickoff, así que los auténticos Jaguares tendrán la primer serie ofensiva de este primer encuentro de temporada regular. Todo listo para que venga la patada de Kickoff, le va a pegar el número 14 del equipo de los Osos, y acá viene la patada, que los amigos, uy, le botó mal al fielder de los auténticos, pero acá viene el número 12, intenta escapar, me parece que lo jalaron de la máscara, aunque no volaron los pañuelos. Número 12, Ángel, era quien llevaba el ovoide, así que a la yarda número 24, desde acá vendrá primera oportunidad para el equipo de los auténticos Jaguares. Y acá viene entonces el equipo de los auténticos, Ángel en los controles, coreback número 12, sin embargo, antes de que saquen la primera jugada, hay un tiempo fuera para el equipo de los auténticos Jaguares. Acá viene entonces el equipo de los auténticos con la optativa por el lado derecho, intenta el número 13, y de ahí el perro tratando de escaparse por el lado derecho, consigue en esta ocasión regresar a la línea original de Scrimish, vendrá segunda oportunidad y las mismas 10 yardas por avanzar para el equipo de los auténticos Jaguares. Acá viene entonces el equipo de los auténticos, segunda oportunidad, viene hacia atrás, coreback, suelta el pase, tiene un hombre, el pase, se le escapa de las manos, lo tenía aquí el número 8, no lo pudo asegurar el chino, vendrá tercera oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar para el equipo de los auténticos. Acá viene tercera oportunidad, Trips por el lado derecho, acá viene Mariscal de Campo, número 12, entregando la reversible por el lado izquierdo, que bien funciona, ya, ya va, cierna en el espacio, bien tacla en esta ocasión, el jugador del equipo de los Osos, consiguiendo solamente unas 4 yardas en este carrero, el equipo de los auténticos Jaguares de Coacalco vendrá cuarta y última oportunidad, serán 7 yardas por avanzar, me parece que va a tener que despejar el equipo de los auténticos. Y acá viene ya la línea de Skrivish, parece que no, parece que acá viene Ángel en los controles, aunque ya retrocede un poco y parece que sí, va a intentar despejar el equipo de los auténticos. Ya está el fielder número 14, esperando por parte de los Osos a que venga la patada, Ángel con la patada, que es esquinada, bota en favor de los auténticos, el balón sale del terreno de juego, más o menos a la altura de la yarda número 35, y desde acá será primera oportunidad en su propio territorio para el equipo de los Osos de Toluca. Ya sobre la línea de Skrivish, acá viene el equipo de los Osos, abriendo en esta ocasión 4 receptores por el lado derecho, uno más por el lado izquierdo, desde formación Empty. Acá viene Corvac, número 3, flota el pase Hitch, que funciona, y acá viene, a que bien aparece en la tacleada, este número 23 del equipo de los auténticos, ahí está Francisco Paco, consiguiendo la tacleada, vendrá una segunda oportunidad, y son aproximadamente, es una yarda por avanzar acá para el equipo de los Osos. Ya sobre la línea de Skrivish, a la altura de la yarda, número 43, acá viene el equipo de los Osos de Toluca, misma formación, 4 receptores por el lado derecho, uno más por el lado izquierdo, Corvac, número 3, flota el pase, que tiene un hombre, no, el pase, que es demasiado largo, buscando a su número 1, vendrá entonces, tercera oportunidad, la misma yarda por avanzar para el equipo de los Osos. Y acá viene entonces, el equipo de los Osos, con tercera oportunidad, Corvac, intenta por el lado izquierdo, la va a hacer personal, ¡ah, qué buen contacto! Y llega de inmediato el número 87, a realizar la tacleada, ahí está el toro, y ya, ya vi por qué le dicen así al número 87, el equipo de los Auténticos, evitando la marca de la primera oportunidad, es cuarta y última para el equipo de los Osos, son pulgadas lo que necesitan, menos de una, habrá que ver qué decide aquí el staff de coacheo de los Osos, si jugársela o despejar. Y acá viene entonces, el equipo de los Osos, hacia atrás, intenta escapar, acá el número 3, sigue avanzando, y no, no va a llegar, lo detiene muy bien la defensiva de los Auténticos, gran trabajo, ahí está Paco, también el número 50, Carlo Ali, consiguiendo detener, y será primera oportunidad, para el equipo de los Auténticos, a la altura de la yarda número 42, de territorio rival, se arriesgó el equipo de los Osos, y no le salió, primera para los Caguares. Todo listo para que venga, primera oportunidad, a la altura de la yarda 43, para el equipo de los Auténticos, desde formación Max Goreback, entregando a su cordor, se abre un pequeño hueco, que aprovecha y consigue dos yardas, en esta ocasión, el número 3, el equipo de los Auténticos, Karim, en el acarreo, vendrá, segunda oportunidad, 8 por avanzar, para el equipo de Coacalco. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar, el balón que está en la yarda 40, exactamente, para el equipo de los Auténticos, marcando el motion, Ángel, ya tiene el balón, entrega, no, es el engaño, lotativa, que bien corta al centro, se está escapando Ángel, allá va el número 12, ¡Uy! Se resbala, no lo taclán, sino que se resbala, pero el daño estaba hecho. Ahí está el primero y 10 para el equipo de los Auténticos, Jaguares, que ya están a la altura de la yarda, número 26 de Territorio de los Osos. Todo listo para que venga el equipo de los Auténticos, con primera oportunidad, gemelos por el lado derecho, también por el lado izquierdo, acá viene Coreback, entregando la Jet Sweep, se está escapando, bien bloquea ese jugador, ¡Uy! Aquí ya llegaron dos jugadores de los Osos a detener, va a llegar por ahí de la yarda número 25, prácticamente en el mismo punto se va a quedar el balón, quien acarreaba el balón era el chino. Número 8 vendrá, segunda oportunidad, y serán unas 9 yardas por avanzar para el equipo de los Auténticos. Segunda oportunidad, son poco más de 9 yardas por avanzar para el equipo de los Auténticos, gemelos por ambos lados, acá viene Ángel en los controles, va a entregar, no, es el engaño, Ángel, qué bien, escapa por el lado izquierdo, dobla la esquina, ¡Uy! Se deja ir el número 80, y está consiguiendo unas 4 yardas aproximadamente, vendrá una tercera oportunidad, y serán 6 por avanzar acá para el equipo de los Auténticos. Ya sobre la línea de Scrimmish, es tercera oportunidad, 6 yardas por avanzar, importante aquí para el equipo de los Auténticos, buscando mantener esta serie ofensiva con vida, gemelos por ambos lados, un corredor atrás, ya viene Coreback, entregándonos, la va a hacer personal, Ángel corta, se lleva uno, sigue avanzando, ya no puede con el segundo, ¡Sí puede! Y sigue avanzando, mueve las piernas, vamos a ver si con el máximo avance consigue mover las cadenas, se queda cerca, pero volaron los pañuelos, vamos a ver en contra de quién va a ser, ¡Uy! Parece que es en contra el equipo de los Auténticos, van a retroceder algunas yardas, así que vendrá a repetirse, tercera oportunidad, y aparentemente fue un foul personal, porque fueron muchas yardas de penalización, será tercera y son 20 yardas ahora por avanzar para el equipo de los Auténticos. Y acá viene tercera oportunidad, 20 yardas por avanzar, Ángel, en los controles, aquí entregando al número 13, que parece que va a venir con el pase, no corta al centro, se deja ir con todo, y está consiguiendo unas 5 yardas, sin embargo todavía no va a ser suficiente para mover las cadenas, y de ahí, consiguiendo 5 yardas, vendrá cuarta, y serán 15 por avanzar para el equipo de los Auténticos. Cuarta y última oportunidad, parece que va por ella el equipo de los Auténticos, y es que ya están muy cerca, en la yarda 30 prácticamente, con cuarta y 15, gemelos por ambos lados, viene el pase, Columpio que funciona, ¡ay! Se le escapó el balón, y va a recuperar aquí el equipo de los Auténticos, me parece que sí, pero ya era cuarta oportunidad, van a lograr detener a la altura de la yarda 21, y desde este punto será primera oportunidad para los Osos, en estos momentos los oficiales están decretando el final, del primer episodio, queridos amigos, 0 por 0 el marcador, vámonos a acciones del segundo cuarto, todo listo para iniciar el segundo cuarto, queridos amigos, 0 por 0 el marcador, le corresponde la ofensiva al equipo de los Osos, voló un pañuelo, lo están levantando, y es que parece que hay un tiempo fuera, en el terreno de juego, todo listo para que venga, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, yarda 21 para el equipo de los Osos, Coreback entregando a su cordón, corta al centro, pero no hay nada, absolutamente nada, gran trabajo por parte de la defensiva, del equipo de los Auténticos, ahí estaba el número 33, David Israel, y también Karim, número 3, realizando la tacleada, vendrá a segunda oportunidad, y de hecho perdieron una yarda, segunda y 11 por avanzar, para el equipo de Toluca, y acá viene entonces, segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar, para el equipo de los Auténticos, Coreback número 13 en los controles, vuela el balón, y ya lo tiene, sigue avanzando, está deteniendo aquí, muy bien la defensiva del equipo, de los Auténticos, obligando a que venga, tercera oportunidad, serán 5 yardas por avanzar, ahí estaba el número 8, bajando de inmediato, Chino, también estaba por ahí, el número 11, Jetro, vendrá a una tercera oportunidad, y serán 5 yardas por avanzar, para el equipo de los Osos, acá viene entonces, una tercera oportunidad, y son 5 yardas por avanzar, Coreback número 13 en los controles, abriendo gemelos por ambos lados, acá viene hacia atrás, flota el pase, que va a ser incompleto, muy bien defendido, aparece el número 63, evitando el pase completo, ahí está Evan Isaac, consiguiendo desviar el balón, es cuarta y última oportunidad, ya frenó la defensiva, de los Auténticos, van a tener que despejar, el balón los Osos, ya están esperando, los filters del equipo, de los Auténticos, Perro y Ángel, aunque vuelan los pañuelos, antes de que se desarrolle, la jugada, vamos a ver que indican, los oficiales, más de 11 hombres, en el terreno del juego, Retroceden yardas, y todo listo entonces, para que venga, la patada de despeje, viene, Pateador con, el contacto, aquí el perro se queda con ese balón, y sigue avanzando, José De Gil con todo, cae hacia adelante, hasta la yarda 41, ahí está, primera oportunidad, para el equipo, de los Auténticos, Jaguares, con una excelente posición, de terreno del juego, viene, primera oportunidad, pero antes, hay silbatazos, un tiempo fuera, para el equipo, de los Osos, de Toluca, estamos en acciones, del segundo cuarto, cero por cero, el marcador, acá viene, el equipo, de los Auténticos, con primera oportunidad, 10 yardas, por avanzar, en movimiento, el chino, número 8, acá viene Ángel, uy, alcanza a pichar, pero el balón está suelto, y el balón lo tiene, el equipo, de los Osos, y qué velocidad, el número 54, ¿de dónde la sacó? Adiós, se va a escapar, y va a ser touchdown, anotación para los Osos, ahí está, el primer touchdown, para el equipo de Toluca, así que esto, se coloca 6 puntos, para el equipo, de los Osos, 0 a 1, para el equipo, de los Auténticos, vendrá el intento, de conversión, acá viene el equipo, de los Osos, con el intento, de conversión, 6 por 0, ya lo están ganando, acá viene el número 3, intenta, de penetración, suelta el pase, que va a ser completo, y es buena la conversión, 2 puntos más, para el equipo, de los Osos, el marcador, se coloca 8 puntos, para el equipo de Toluca, 0 a 1, para el equipo, de los Auténticos, vendrá la patada, de kickoff, y la 0 ofensiva, para el equipo, de Coacalco, todo listo, para que venga, la patada, de kickoff, por parte del equipo, de los Osos, a filiar, uy, con problemas, quien tiene, uy, no, pateó el mismo, ese balón, quien lo tiene, uff, vamos a ver, quien tiene ese balón, lo tiene el equipo, de los Osos, está recuperando, el equipo de Toluca, así que, el balón, está a la altura, a la yarda, 40, y desde este punto, será primera oportunidad, para el equipo de Toluca, primera oportunidad, para el equipo, de los Osos, entregando, por lado derecho, y acá viene la velocidad, el número uno, se está escapando, dobla la esquina, ya pisó fuera, ya pisó fuera, la altura de la yarda, 25 aproximadamente, está moviendo las cadenas, el equipo de Toluca, y acá viene, y acá viene entonces, una nueva, primera oportunidad, para el equipo, de los Osos, abriendo trips, en bunch, por el lado izquierdo, flex, por el lado derecho, desde shotgun, para el bag, número tres, en los controles, entregando, a su número uno, pero ahora, es bien contenido, excelente el trabajo, ahí está, el número tres, y el número ochenta y siete, ahí está Karim, y también el toro, consiguiendo detener, vendrá una, segunda oportunidad, y serán aproximadamente, unas trece, catorce yardas, por avanzar, y acá viene, segunda oportunidad, trips, por el lado izquierdo, flex, por el lado derecho, y acá viene, el quarterback, busca, intenta, suelta el pase, que va a ser incompleto, volunpañuel, en la jugada, hay que esperar, a ver de qué se trata, qué nos indican, los oficiales, el castigo va a ser en contra, el equipo de los Osos, y va a retroceder bastante, el balón es colocado, hasta la yarda, cuarenta y cuatro, y solamente restan dos minutos, en esta primera mitad, es lo que nos indican los oficiales, acá viene entonces, segunda oportunidad, gemelos, por ambos lados, acá viene, coreback, número tres, en los controles, el centro es bajo, suelta el pase, que es Hitch, acá baja bien, la defensiva, los auténticos, esquiva un par de jugadores, finalmente, tiene que llegar el toro, el número ochenta y siete, consiguiendo la tacleada, y vendrá entonces, una tercera oportunidad, y serán aproximadamente, veintitrés yardas, por avanzar, para el equipo de los Osos, viene tercera oportunidad, gemelos por ambos lados, coreback, número tres, viene al aire, tiene presión, flote el pase, voló un pañuelo, vamos a ver, es un hombre inelegible, en zona de pase, en contra de los Osos, vendrán yardas hacia atrás, y repetirá, tercera oportunidad, a menos que lo quiera declinar, el equipo de los auténticos, la van a declinar, así que entrará, cuarta y última oportunidad, y acá viene entonces, cuarta oportunidad, va por ella, por supuesto, el equipo de los Osos, ya están, en territorio de los auténticos, así que no tiene caso, despejar, cuatro receptores, para el lado derecho, desde formación empty, viene la presión, viene el pase pantalla, que va a ser interceptado, lo tiene el equipo de los auténticos, se anticipa muy bien, el número 23, ahí está Paco, robando el balón, ah no, fue el número 33, quien lo hace, David Israel, es quien finalmente, se queda con el Oboide, así que, será primera oportunidad, para el equipo de los auténticos, a la altura de la yarda, 35, y acá viene entonces, primera oportunidad, ya solamente restan, algunos segundos, en esta primera mitad, pero tiene, otra oportunidad, acá el equipo de, los auténticos, Coreback, ya tiene el balón, el engaño, el engaño irreversible, el perro número 13, intenta escapar, ya lo frena aquí, la defensiva, el equipo, de los osos, un avance de un par de yardas, tres tal vez, vendrá segunda oportunidad, y siete por avanzar, acá para el equipo, de los auténticos jaguares, todo listo, para que venga, una segunda oportunidad, y que sean, unas siete yardas, por avanzar, sin embargo, en estos momentos, los oficiales, decretan el final, de la primera mitad, queridos amigos, nos vamos al descanso, en medio tiempo, el marcador, Vision Sports, hasta el momento, ocho puntos, para el equipo, de los osos, cero a un, para el equipo, de los auténticos jaguares, de Coacalco, esto en la categoría, doble A, vamos a hacer una pequeña pausa, nosotros, regresamos ya, con acciones, del tercer cuarto, todo listo, para reanudar acciones, en este, tercer cuarto, el equipo, de los auténticos jaguares, vendrá con la patada, de kick off, el equipo, de los osos, que están arriba, en el marcador, ocho por cero, en esta categoría, doble A, vendrán con el regreso, y acá viene la patada, el balón que va a salir, del terreno de juego, así que, desde este punto, vendrá una, primera oportunidad, para el equipo, de los osos, de Toluca, todo indica, que vendrá a repetirse, la patada, de kick off, ya que el balón, salió del terreno de juego, ahora desde la yarda, número 30, acá viene la patada, por parte del equipo, de los auténticos, a fildear los osos, ya lo tiene, el número 14, y acá viene el regreso, intentan por el lado derecho, sin embargo, no hay nada, excelente la labor, en cobertura, de equipos especiales, ahí está una vez más, el toro, número 87, consiguiendo detener, se tarda en reincorporarse, el jugador del equipo, de los auténticos, parece que le está dando, un calambre, ya le están, las asistencias médicas, chequeando al jugador, acá viene, primera oportunidad, para el equipo, de los osos de Toluca, el balón que está, a la altura de la yarda, 35, de su propio terreno de juego, abriendo, gemelos y wing, por el lado derecho, coreback, rola, y acá viene el número 3, y está escapando, sigue avanzando, buenos cortes, quien lo detiene, finalmente, está cortando, a más jugadores, del equipo de los auténticos, el balón que está suelto, finalmente sale, del terreno de juego, a la altura de la yarda, 40, vendrá segunda, serán 5 más, por avanzar, para el equipo de los osos, segunda oportunidad, y son 5 yardas, por avanzar, acá para el equipo de los osos, gemelos, por el lado izquierdo, también por el lado derecho, no, de hecho son trips, por el lado derecho, coreback, viene con el pase, Hitch, que es completo, con el número 1, el balón que está suelto, lo tiene que cubrir, aquí que gran tacleada, por parte de este jugador, del equipo de los auténticos, que manera de bajar, a detener, el número 99, Ricardo, es quien hace la tacleada, vendrá, tercera oportunidad, y serán 11, por avanzar, acá para el equipo de, los osos de Toluca, y acá viene, tercera oportunidad, para el equipo, de los osos, trips por el lado izquierdo, flex por el lado derecho, desde shotgun, acá viene Mariscal de Campos, busque, hacia atrás, por el lado izquierdo, intenta escapar, encuentra un pequeño hueco, que aprovecha, que viene la tacleada, aparece muy rápido, el número 33, David Israel, consiguiendo detener, obligando a que venga, cuarta y última oportunidad, aunque vuelve un pañuelo, y es un holding, en contra del equipo, de los osos, vamos a ver, si castigan, o prefieren declinar el castigo, para que venga, cuarta oportunidad, unidad, acá viene entonces, tercera oportunidad, trips por el lado derecho, acá viene coreback, rola por este sector, el pase, que es completo, otra vez, el balón que está suelto, quien lo tiene, afortunadamente, aquí lo recuperó, afortunadamente, para su causa, lo recupera el equipo, de los osos, pero vendrá cuarta, y última oportunidad, son unas 15 yardas, por avanzar, desde la yarda 30, van a tener que despejar, acá el balón, los osos de Toluca, y acá viene entonces, el equipo, de los osos, con cuarta, y última oportunidad, van a tener que despejar, el balón, ya está esperando, Ángel, que está de regreso, había salido lesionado, pero está de regreso, ya en el emparrillado, ah, que bien fieldé el perro, suelta el balón, al momento del contacto, pero, finalmente, se queda con el ovoide, a la altura de la yarda, 42, se tarda un poco, en reincorporarse, aquí el número 13, ya lo hace, sin mayor problema, así que, desde este punto, a la altura de la yarda, 42, vendrá, primera oportunidad, para el equipo, de los auténticos, jaguares. acá viene, primera oportunidad, para el equipo, de los auténticos, antes de que salga, la jugada, hay un tiempo, fuera acá, para el equipo, de los auténticos, jaguares, acá viene, primera oportunidad, y son 10 yardas, por avanzar, para el equipo, de los auténticos, prueba, que entregando, al número 8, intenta, escapar, viene la velocidad, no, simplemente, alcanzó, el número 1, del equipo, de los osos, atrás de la línea, scrimish, vendrá una, segunda oportunidad, y serán aproximadamente, unas 13, 14 yardas, por avanzar, tal vez un poco más, 15, finalmente, lo que tiene, por delante, el equipo, de los auténticos, acá viene, una segunda oportunidad, y son, 16 yardas, por avanzar, para el equipo, de los auténticos, ángel, número 2, el engaño, uy, se quedó, él con el balón, sin embargo, de inmediato, llegó la defensiva, del equipo, de los osos, retroceden, otras 4 yardas, aproximadamente, vendrá, tercera oportunidad, y serán unas 21 yardas, ahora, por avanzar, para el equipo, de los auténticos, jaguares, y acá viene, entonces, el equipo, de los auténticos, ángel, en los controles, con tercera oportunidad, y más de 20 yardas, por avanzar, ángel, número 13, intenta escapar, suelta el pase, que va a ser interceptado, lo tiene el número 25, de los osos, finalmente, lo van a detener, aunque sigue moviendo las piernas, finalmente, ya, lo detienen, aunque vuelva un pañuelo, en el terreno de juego, hay que esperar, a ver aquí, de qué se trata, el castigo, qué es lo, qué es lo que nos van a indicar, los oficiales, a ver, qué nos indica aquí, el oficial, parece que hay dos castigos, nombre inelegible, en zona de pase, después del cambio de posesión, hay un, castigo en contra, del equipo de los osos, un bloqueo ilegal, de cualquier manera, la intercepción se queda, para el equipo de Toluca, el balón se va a quedar, a la altura de la yarda, número 42 aproximadamente, y desde acá vendrá, primera oportunidad, para el equipo de los osos, acá viene entonces, una primera oportunidad, para el equipo, de los osos, con trips, por el lado izquierdo, acá viene Mariscal de Campo, entregando, ah no hay nada, excelente el trabajo aquí, le intentan robar el balón, sigue moviendo las piernas, rompe la taqueada, y se está escapando, el número uno, sigue avanzando, y finalmente, sale del terreno de juego, a la altura de la yarda, número 40 aproximadamente, consigue rescatar, dos yardas, en esta jugada, vendrá segunda, y serán ocho, por avanzar, para el equipo de los osos, segunda oportunidad, para el equipo, de los osos, trips por el lado izquierdo, flex por el lado derecho, coreback, número tres, entregando a su corredor, el número uno, que intenta, pero que buen trabajo, aparece el número ocho, consiguiendo la taqueada, ahí estaba, Chino, consiguiendo detener, obligando a que venga, tercera oportunidad, hay un jugador lesionado, por parte del equipo, de los osos, esperamos que no sea nada, de gravedad, ya están ingresando, las asistencias médicas, y acá viene entonces, tercera oportunidad, trips por el lado izquierdo, coreback, rola por el lado de la derecha, flote el pase, tiene un hombre, el pase, que es interceptado, lo tiene el número doce, excelente la jugada, en esta ocasión, por parte de Ángel, Jacob, se está quedando con ese balón, está robándolo, voy de aquí al equipo, de los auténticos, aunque hay otro lesionado, se queda, tendido en el terreno de juego, un jugador, por parte del equipo, de los auténticos, muchas lesiones, en este partido, afortunadamente, ya se levanta, el número doce, Ángel Jacob, que fue precisamente, el jugador, que consiguió la intercepción, y acá viene entonces, desde formación, el equipo de los auténticos, el acarreo, corta, buen movimiento, y acá viene el número treinta y tres, se está doblando la esquina, corta al centro, una vez más, y allá va, buen acarreo, en esta ocasión, por parte de David Israel, consiguiendo unas, ocho yardas aproximadamente, y en estos momentos, los oficiales, están decretando, el final, del tercer cuarto, queridos amigos, vámonos, secciones del cuarto, y último periodo, el marcador, Vision Sports, hasta el momento, es de, ocho puntos, para el equipo, de los osos, cero a un, para el equipo, de los auténticos, los que vienen, con su serie ofensiva, y acá viene entonces, segunda oportunidad, unas tres yardas, por avanzar, por el lado izquierdo, y acá viene David Israel, rompiendo tacladas, el spin move, que funciona, le intentan zafar el balón, pero consigue mover las cadenas, y ya están a la altura, de la yarda, número treinta y ocho, primera oportunidad, para el equipo, de los auténticos, caguares, acá viene, el equipo de, los auténticos, con primera oportunidad, y son aproximadamente, diez yardas, por avanzar, corre back, entregando por el centro, escapa el número tres, sigue avanzando, se deja ir al contacto, y está consiguiendo, una buena cantidad de yardas, en esta ocasión, buena carrera, por parte de Karim, está consiguiendo seis yardas, tal vez un poco más, vendrá segunda oportunidad, cuatro por avanzar, el balón que ya está, en la yarda cuarenta y tres, de territorio, de los auténticos, acá viene, segunda oportunidad, cuatro yardas, cuatro yardas, por avanzar, para el equipo, de los auténticos, desde formación, bunch, por el lado derecho, corre back, la va a hacer otra vez, personal, y acá viene, Israel, por el lado derecho, uy, rompe una taclada, intenta con otra, pero le van a llegar, y lo van a detener, prácticamente, sobre la línea, de escribis, así que vendrá, tercera oportunidad, y serán cuatro yardas, por avanzar, para el equipo, de los auténticos, tercera oportunidad, de aquí, a Benihore back, entregando, por el centro, del terreno de juego, y está, consiguiendo, unas tres yardas, le va a hacer falta una, en esta ocasión, a Karim, entrará, cuarta y última oportunidad, una yarda, por avanzar, para el equipo, de los auténticos, están en la 46, necesitan la 47, para mover las cadenas, cuarta y última oportunidad, para el equipo, de los auténticos, Caguares, en busca, de una yarda, solamente, acá viene, uy, movimientos, en la línea de escribis, no hay nada, no hay castigos, y acá viene, la personal número 33, Israel, consigue la yarda, y mucho más, el spin move, mueve las cadenas, el equipo, de los auténticos, vaya bucanada, de aire fresco, que ha dado, este número 33, David Israel, a la ofensiva, del equipo, de los auténticos, ha movido muy bien, el balón, este jugador, vendrá, primera oportunidad, a la altura de la yarda, 47, ya de territorio, de los osos, acá viene entonces, primera oportunidad, trips, por el lado izquierdo, coreback, entregando Israel, a su número 23, y tiene espacio, buenos bloqueos, sigue avanzando, rompe una tacada, mueve las piernas, gran avance, otra vez, aquí aparece Paco, en la tacada, hay pañuelos, hay pañuelos, en el terreno de juego, vamos a ver, de qué se trata, qué nos indican, los oficiales, están deliberando, en estos momentos, y acá viene el referee, actitud antideportiva, en contra, el equipo, de los osos, así, de los osos, perdón, así que, aparte del buen avance, por parte, de Paco, vendrán 15 yardas, para atrás, los osos, y ese balón, ya está en la yarda 20, en zona roja, para el equipo, de los auténticos, jaguares, que buscan, una anotación, para empatar el partido, necesitan la anotación, y la conversión, 8 por 0, hasta el momento, el marcador, y acá viene entonces, el equipo, de los auténticos, silbatazos, por parte de los oficiales, y es que hay un tiempo, fuera, para el equipo, de los osos, y acá viene entonces, el equipo, de los auténticos, con primera oportunidad, Israel, marcando el motion, va a entregar, no, es el engaño, Israel, suelta el pase, no, lo regaló, lo regaló, y acá viene el número 14, de regreso, intenta escaparse, sigue moviendo las piernas, ya, lo detienen, volaron los pañuelos, aquí en la jugada, al final, vamos a ver, de qué se trata, qué nos indica, el referee, en bola muerta, foul personal, en contra, del equipo, de los auténticos, el número 88, aparentemente, Arroyo, va a ser expulsado, del encuentro, así que aparte, de la intercepción, hay un castigo, de 15 yardas, en contra de los auténticos, y el balón, lo van a colocar, a la altura de la yarda, número 35, para los osos, desde acá, vendrá primera oportunidad, de la mitad, acá viene primera oportunidad, para el equipo, de los osos, después de la intercepción, wing por el lado derecho, gemelos por el lado izquierdo, por el back, no, no va a entregar, intenta, por el mismo lado, uy, se deja ir con todo, echa para atrás, a par de jugadores, hasta que llega el número 57, Sergio Valdés, consiguiendo la atacleada, prácticamente, sobre la misma línea, de escribich, vendrá segunda oportunidad, las mismas 10 yardas, por avanzar, para el equipo de Toluca, acá viene segunda oportunidad, para el equipo, de los osos, coreback, número 13, en los controles, abriendo gemelos, por el lado izquierdo, entregando al número 1, ah, que buena atajada, excelente, llegó con todo, a las cañas, el número 8, del equipo, de los auténticos, Ian, el chino, consiguiendo la atacleada, en estos momentos, los oficiales, nos están indicando, que estamos llegando, a la pausa, de los dos minutos, solamente, 120 segundos, es lo que resta, en este primer encuentro, de temporada regular, categoría AA, ONEFA, 2022, entre los auténticos, jaguares de Cuacalco, y los osos, de Toluca, y acá viene, con tercera oportunidad, del equipo, de los osos, el pase Hitch, que funciona, y acá viene, el número 14, por poco, le zafan el balón, lo detiene bien, la defensiva, evitan el primero y diez, es cuarta y última oportunidad, van a tener que despejar, hay que esperar, a ver que decide, aquí el equipo de los osos, de Toluca, y acá viene, el equipo de los osos, con cuarta, y última oportunidad, parece, parece que se la van a jugar, Corebag, número 13, en los controles, un corredor atrás, gemelos, por el lado izquierdo, wing, por el lado derecho, se les está acabando, el reloj de la jugada, siete segundos, seis, lo que resta, en este momento, tiempo fuera, para el equipo de los osos, de Toluca, están esperando, ya los fielder, por parte del equipo, de los auténticos, se preparan, el número 14, para venir, con la patada, de despeje, acá viene la patada, que tiene buena elevación, a fielder, el equipo, hoy no se pusieron de acuerdo, pero arranca uno de ellos, el número 33, Israel, finalmente, es quien se queda, con ese balón, resta poco tiempo, están en la yarda, 31, 69 yardas, es lo que, separa al equipo, de los auténticos, de una eventual anotación, primero y diez, desde este punto, para ellos, acá viene primera oportunidad, para el equipo, de los auténticos, Caguares, cambiando de lado, a los receptores, acá viene Corvac, entregando, no, es el engaño, acá viene Israel, rompe la primera tagueada, corta al centro, sigue moviendo las piernas, cae a la altura, la yarda, número 40, es un buen avance, pero se tiene que, apurar el equipo, de los auténticos, resta ya muy poco tiempo, acá vendrá segunda oportunidad, y serán dos yardas, por avanzar, en la yarda 40, de su propio terreno de juego, necesitan dos, para mover las cadenas, pero lo más importante, es mover rápidamente, el balón, y salirse del terreno de juego, para evitar, que avance más el reloj, que acá viene el número 23, que va, no hay nada, excelente, la taclada, aquí por parte del número 25, atrás, de la línea de scrimish, vendrá tercera oportunidad, y serán unas cinco yardas, por avanzar, y aquí se van a diluir, unos cuantos segundos más, para el equipo de los auténticos, y ya, ya no va a alcanzar, para más, queridos amigos, amigos, los oficiales, decretan el final del partido, el marcador final, Vision Sports, de ocho puntos, para el equipo, de los Osos de Toluca, cero, para el equipo, de los auténticos, Jaguares de Coacalco, esto en la categoría, doble A, en este primer encuentro, de temporada regular, Liga Onefa, dos mil veintidós, queridos amigos, muchísimas gracias, por acompañarnos, en este primer encuentro, a nombre de Vision Sports, despide ustedes, Eduardo Hernández, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Ay, tanto, perdón. ¡Venga, Rondo! ¿Qué tengo? ¡Excelente! ¡Juan Juárez! ¡Juan Juárez! ¡Chiqui se muere a la misma pa! ¡Chiqui se muere a la misma pa! ¡A la río! ¡A la pao! ¡A la misma pa! ¡Osos! ¡Osos! ¡La, la, la! ¡O A la misma pa! ¡Se muere a la misma pa! ¡Me duele, me duele! ¡No lo abandose a la misma pa! ¡No lo abandose a la misma pa! ¡Venga, pelearos! Hay de pelota, pueblo. ¡Esσε巨大ija!�� frolic son poares y expertos, ¡Viva! ¡Viva vida! fermila! ¡Viva vida! ¡Viva vida! ¡Gracias!